Definiéndose como un ecologista por esencia, el candidato a diputado por el PPD en el nuevo Distrito 26, Claudio Oyarzún, dio a conocer sus reparos hacia la resolución de calificación ambiental del Parque Eólico Chiloé, iniciativa que pretende ser construida en la localidad de Marbrava, Comuna de Ancud, la cual fue aprobada en el mes de diciembre del pasado año 2016. Oyarzún fue claro en señalar que la controversia se basa fundamentalmente al lugar que se ocupará para emplazar este polémico parque. Yo lo he dicho siempre, ya yo soy un ambientalista por esencia, yo creo que nadie puede negarse a las energías limpias, a las energías renovables, pero claramente el tema es la ubicación, ya nosotros no podemos seguir sosteniendo que se construyan parques eólicos en santuarios de la naturaleza, como Marbrava por ejemplo, que me parece realmente una falta de respeto, ya hoy día también se proyectan que la futura construcción de parques eólicos en Cucao, que son santuarios de la naturaleza, son parques nacionales y claramente desde el Parlamento, una vez que sea electo parlamentario voy a luchar y voy a bregar nuevamente porque se revise esto, porque hoy día el Ministerio de Energía dice abiertamente que Chiloé va a ser una pila energética a nivel nacional y nosotros vamos a tener como chilotes que construir más de 25 centrales de energía eólica en el lugar que a ellos se les ocurre desde Santiago, faltándole el respeto a los chilotes y eso nosotros, en lo particular no lo voy a permitir, voy a seguir bregando, voy a seguir luchando por entender que estos temas tienen que resolverse acá, nosotros pudiésemos apoyar para que se construyan parques eólicos en algunos lugares donde no se dañe el medio ambiente, donde no se daña la naturaleza y por sobre todo donde no se daña el ecosistema. El Tribunal Ambiental de Valdivia con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes rechazó la reclamación presentada en contra de la decisión del Comité de Ministros para la Sustentabilidad. La demanda en su momento fue presentada por el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural SECPAN, además de las reclamaciones de vecinos particulares.